Y llego el sabor Y ahora los chupedones de Jorge Tosquillo Adiós, nunca creí que yo llegara a decir esto Adiós, nunca pensé que llegaría este momento Tal vez, todo lo nuestro fue muy lindo en su momento Pero ya ves, todo termina en este mundo, nada es eterno Ahora yo suplí por tu perdón, todo lo que te dije fue un error Estoy arrepentido, ahora lo sé, nunca te lastimé, entiéndelo bien Gracias de haberme dado tanto amor, te siento en un momento junto a ti Te quiebraste, me parte el corazón, perdí tu gran amor, que tonto fui ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! Y ahora, los chupetones, de Jorge Tosquillo Sí, que triste es el terminar con una pena, un remordimiento Pero no, yo nunca te engañé, lo juro, eso es muy cierto Ahora yo suplí por tu perdón, todo lo que te di que fue un error Estoy arrepentido, ahora lo sé, nunca te lastimé, entiéndelo bien Gracias de haberme dado tanto amor, me siento en un momento junto a ti Te quiebraste, me parte el corazón, perdí tu gran amor, que tonto fui Música 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 Música